Acaba de salir la sentencia donde condenan al sargento que asesinó a mi hijo David José a 23 años. La juez Cruz Marina Quintero, juez vigésima novena de juicio del Palacio de Justicia de Caracas, acaba de dictar la sentencia del sargento. Yo quisiera decir lo siguiente. Indudablemente que la responsabilidad del autor material es fundamental y es determinante en la justicia, pero es suficientemente claro de que hay responsabilidades que van más allá de un autor material, sobre todo porque este sargento actuó dentro de una base militar, como siempre lo he dicho, hacia la parte de afuera donde estaban los civiles, con un arma orgánica y que estaba cargada de forma indebida con esferas metálicas. El Ministerio Público imputó a este sargento por homicidio calificado por motivos fútiles e inobles y por el uso indebido de arma orgánica. No obstante, la querella, o sea, mi acusación privada, contemplaba, además de esos tipos penales, el quebrantamiento de normas y pactos internacionales relacionados con derechos humanos suscritos por Venezuela. Esta querella fue admitida en fase de control. Ahora bien, esta juez no se pronuncia respecto al quebrantamiento de normas y pactos internacionales bajo el argumento de que no era la acusación que el Ministerio Público había realizado. Significa entonces que la opción de querellarse, la opción de que las víctimas tenemos la posibilidad de realizar una acusación privada, significa, significa que no tiene validez. Entonces, la juez anterior, ¿verdad?, de la sentencia que fue anulada por la Corte de Apelaciones, falló a favor de la apelación cuando se desestimó la querella. Y en este caso, esta juez también, de hecho, ¿verdad?, porque no de derecho, de hecho, ella no consideró la acusación privada, simple y llanamente lo que estipuló el Ministerio Público. Sabemos todos que las responsabilidades que van más allá de este sargento, ¿a dónde van?, ¿ok? Y como se trata de un funcionario del Estado, ¿verdad?, al hablar de quebrantamiento de normas y pactos internacionales, estamos hablando de responsabilidad de un funcionario del Estado y, por consiguiente, del Estado venezolano. O sea, el gobierno, no el Estado, el gobierno venezolano. Adicionalmente, quisiera hacer una aclaratoria. En la acusación del Ministerio Público se solicita el rol de guardia y la cadena de mando. E inclusive, existen oficios emanados del Ministerio Público, donde se le solicita al Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el rol de guardia y la cadena de mando de ese día. Para eso tampoco hubo respuesta. Entonces, este juez, ¿verdad?, ni siquiera sentenció todo lo que el Ministerio Público había estipulado. Porque no solamente mi querella, mi acusación privada, solicitó el tipo penal de quebrantamiento de normas y pactos internacionales, sino que también solicitó el rol de guardia y la cadena de mando. Pero resulta que también el Ministerio Público lo solicitó, mediante oficios dirigidos al Ministro de la Defensa. Y hasta ahorita, nunca han dado respuesta. Entonces, esta sentencia, esta sentencia, ni siquiera responde a las peticiones que hizo el Ministerio Público. ¿Ok? Sino que se encierra solamente en el autor material. Vale la pena mencionar lo siguiente. El gobierno de Venezuela, o los que dirigen el gobierno de Venezuela, saben que son responsables de estos asesinatos. Y por supuesto, no les conviene entrar en esos detalles. Por lo tanto, apenas, apenas esto comienza, porque hay responsabilidades, vuelvo y repito, que van más allá de un autor material. No es hacer justicia, no es solamente condenar al autor material. Hay responsabilidades que van más allá, más allá, y ellos lo saben. Y ahora seguramente utilizarán como bandera el hecho de que ya se hizo justicia por el caso de David. No. Apenas comienza. Apenas comienza. Por el primero que fue el sargento, autor material. Y los que vienen, ¿verdad? Como el general de brigada, Arturo José Tariva Guillén, José de Freita, Vladimir Padrino López, Nicolás Maduro, que en la Haya Teberé. Y esas son las responsabilidades que van más allá del autor material. No, vuelvo y repito, no solamente la responsabilidad recae sobre el autor material. De hecho, este sargento, en esta oportunidad, cantó. Cantó, cantó y dijo que había recibido órdenes y eso consta en el expediente. Por lo tanto, por lo tanto, apenas es el comienzo de la justicia. Apenas comienza a hacerse justicia. Y el camino es largo, es duro, pero seguiré por mi hijo David José y por todos los jóvenes y todas las personas que han perdido la vida solamente por el hecho de querer ser libres. Gracias. Gracias.